Creo que siempre nos hemos esforzado por encontrar la manera de ayudar a las personas a trabajar juntas porque cuando las personas trabajan en combinaciones eficaces consiguen mucho más que cuando trabajan solas pero para ello necesitamos un lenguaje y tiene que ser un lenguaje compartido que permita a las personas comunicarse entre sí eso es lo que perseguimos Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido y estoy muy orgulloso de la gente que trabaja en Belvin y que ha ayudado a establecer nuestra marca en todo el mundo